Bueno, primero que todo, creo que el documental refleja claramente la vida de la señora Zunilda. La verdad es que muestra la pasión, la interesa, el amor que tiene por Iquique, por Deportes Iquique, por la región. Yo creo que eso yo rescato de ella. Yo creo que ella traspasa su energía a los jugadores, al entorno en el cual ella se desenvuelve. Y eso, la verdad que es muy valioso, muy valioso en una persona. Me emociona, fíjate, me emociona porque para la edad que tiene, primero se mantiene muy bien. Segundo, yo creo que ha pasado por muchas vicisitudes, por muchas complicaciones. Y el estar justo en una edad de ochenta y algo, justo en esta situación, o sea, cuando tú escuchas que todo lo que tiene por entregar y de repente poder quedar, irse a un asilo, o sea, estar esa condición, esa situación que finalmente los cercanos de ella evitaron. Evitaron, ¿por qué? Porque no es su naturaleza, no es su naturaleza estar encerrada, no es su naturaleza estar quieta, su naturaleza estar libre de un espíritu que tiene que entregar mucho todavía a la juventud. Yo creo que ella es un ejemplo para nuestra juventud iquiqueña. Sí, sí, la verdad es que el proyecto FIC y el nombre que tiene refleja muy bien que se están cumpliendo los objetivos, que el patrimonio intangible existe, que hay que ponerlo en valor. Eso se ha mostrado, se ha demostrado y hay evidencia clara, tanto con la página web, con Tarapacá en el Mundo, que yo creo que es un aporte, un producto concreto de este proyecto FIC, que ha contado con el apoyo del gobierno regional. Yo creo que eso lo valoro, lo valoro porque es complejo, es complejo a veces financiar algo que tú vas a ir viendo los productos, a lo mejor no de inmediato, sino que tienes que esperar porque tienes que hacer una recopilación, una investigación, y eso habla muy bien de nuestros profesionales, de nuestros investigadores, que realmente están haciendo su trabajo y sacando también todo lo que saben hacer hacia el territorio, o sea, el que estén relacionados con las comunidades, que las comunidades transfieran todo lo que saben y que quede plasmado en documentales, en registros fotográficos, en historia. Yo creo que eso es, pero lo más valioso que yo rescato del proyecto, y obviamente el grupo humano. El grupo humano, sin la participación de cada uno de ustedes, sin el equipo audiovisual, sin los investigadores, sin todos los componentes que hacen que un proyecto de investigación tenga este resultado, eso es muy valioso, el grupo humano yo lo rescataría. Gracias.